No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando viste a Dios La canción que es muy triste El barco se hace pequeño cuando sale al el mar Cuando sale al el mar, el barco se hace pequeño cuando sale al el mar El barco se hace pequeño cuando sale al el mar Cuando sale al el mar y cuando se va perdiendo, quédate la soledad Y cuando se va perdiendo, quédate la soledad No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Y hasta la guitarra mía llora cuando viste a Dios ¡Vamos aquí! No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía, que hasta la guitarra mía no va cuando viste a Dios.